Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. MIG y Coca-Cola inician programa Emprendamos Juntos con una inversión de 28 millones para capacitar a 10.000 colmaderos. Con una inversión de más de 28 millones destinado a capacitar a 10.000 colmaderos del Gran Santo Domingo y Santiago, se puso en marcha el programa Emprendamos Juntos, mediante una alianza entre el gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y la empresa Bepensa Dominicana Coca-Cola. En un acto que encabezó el presidente Luis Abinader, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Ito Bisono, resaltó los estándares de los equipos que sirven con excelencia a sus clientes, usuarios del gobierno y a los ciudadanos a través del programa Emprendamos Juntos, que favorece al comercio dominicano y a las MIPIMES. La iniciativa engloba, en mucho sentido, la visión del gobierno del presidente Abinader, que no es más que el deseo y la convicción de acompañar a los dominicanos trabajadores, ciudadanos de esfuerzo, motivados por un mejor futuro, a tener más y mejores oportunidades para salir adelante. Por su parte, el presidente Luis Abinader destacó que el objetivo general del proyecto es proporcionar un programa de capacitación a los colmaderos para contribuir desde el ámbito social a su emprendimiento como líderes comunitarios y MIPIMES. El gobierno de la República Dominicana sufre el compromiso con el desarrollo del país. Una vez más, nos ponemos del lado de quienes necesitan de nuestro apoyo y de nuestro cliente, y así logran una recuperación activa del gobierno. Reitero un agradecimiento a la Cora, a su presidente, por compartir con nosotros nuestro proyecto, gracias a los miembros que comentan y sus cuentas con los miembros y por el empleo del mantenimiento. En el MIPIMES, somos mucho más.